Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí solo es sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero lo que me pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Prefiero amarte Y después perderte Voy a quererte, voy a quererte